Jesús Tefe, el integrante de la Unidad Nacional, habla sobre el proceso de selección a precandidatos a las diputaciones municipales para las próximas elecciones y comenta en torno a que esto se hará de una forma en la que todo se maneje con transparencia. Primero que todo, es importante aclararle a la ciudadanía en qué consiste este proceso y esa lista, ¿verdad? Esto es un proceso desde la Unidad Nacional Azul y Blanco en la que nos estamos preparando y estamos sometiéndonos todos a un proceso democrático interno para luego en la coalición entrar a otro proceso que termine de definir. O sea, esta es la selección interna de la Unidad Nacional de quienes quieren respaldar, a quienes se quieren respaldar para que compitan para las diputaciones en espacios más amplios. Eso nosotros, bastante para romper ese esquema de la cultura política, que es la que nos tiene a donde estamos hoy, entonces hicimos una primaria interna. Primero la hicimos en el cargo de presidencia, donde salió electo Félix Varadiaga por la Unidad Nacional, ¿verdad? Que ahora es un precandidato a la presidencia. Y ahora, más adelante, empezamos con este proceso de las diputaciones. Nosotros, en lo particular, no estamos dando por sentado de que los que están ahí ya van a ser diputados. Simple y sencillamente queremos estar listos. Queremos ir cumpliendo con los procesos, casualmente, que no sean a través del dedo, sino a través de procesos democráticos, para que estén listos para todos los escenarios posibles que puedan haber este año, ¿verdad? Para Noticias 12, Angel Saltamirano.